El Señor es mi pastor, con Él nada me falta, en verdes prateras, Él me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas, y repara mis fuerzas, me guía por sendero justo, por el honor de su nombre, el Señor es mi pastor, con Él nada me falta, en verdes prateras, en verdes prateras, Él me hace recostar, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú, tú vas conmigo, tu vara y tu callado, me sosiegan, el Señor es mi pastor, con Él nada me falta, en verdes prateras, Él me hace recostar, preparas una mesa ante mí, Enfrente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume, y mi copa rebosa, el Señor es mi pastor, Con Él nada me falta, en verdes prateras, en verdes prateras, Él me hace recostar, Tu bondad y misericordia, me acompañan, todos los días de mi vida, todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor, Por años sin término, El Señor es mi pastor, El Señor es mi pastor, Con Él nada me falta, en verdes prateras, Él me hace recostar, El Señor es mi pastor, Él me hace recostar, Él me hace recostar, Gracias.